Venga, venga, venga. ¡Oh, chica, ya mato! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh, eh! ¡Cómo he entrado ahí! ¡Aparcadísimo! Y yo, ¿qué pasó aquí? ¡Uy, espérate! Vamos a soltarnos este vídeo porque vamos a ir del tirón. Vamos a traer un Dakar 18. Esto es Dakar... Dakar 18. 4 3 2 500 del radar. Atención. Más o menos espacio en una guy a las p minute. Es por eso que tenemos que mirarnos. ... confrontar las extrañas. soll сейчас ana. Atención. 8... ¡Estoy bien! Podemos sacar, podemos salir del vehículo ¿Vale? De hecho, no sé por qué, pero podemos quitarnos el casco ¿Vale? No preguntéis por qué Pero se puede, ¿vale? Se puede Entonces, vamos a... No sé, me voy a poner el casco, ¿por qué no? Vamos a ayudar a este hombre Le ponemos ahí La cuerdita Nos montamos Podemos saltar, sí, sí, podemos saltar con el personaje No sé para qué, pero se puede Esto es un mundo enorme, ¿vale? No me acuerdo cuántos kilómetros era Pero era bastante grande, ¿vale? Nos podemos perder y todo eso en el juego O sea que hay que tener cuidado con por dónde vamos ¿De acuerdo? Tenemos que sacar el coche este Una cosa muy mala que tiene este juego Madre mía, la compatibilidad con el volante Es bastante, bastante escasa Air Force Feedback es bastante bajo Luego Bueno, de la caja de H te olvidas, ¿vale? Embra que no hay O sea que hay tantas pegas en cuanto a jugarlo con volante Que, bueno, aparte que hay motos Por lo cual el volante ahí ya No pinta nada Ya lo hemos sacado, ¿no? Sí No pinta nada Entonces, pues eso Estoy jugándolo ahora mismo con mando, ¿no? Lo he probado eso Con volante y... A ver, se deja conducir Pero nada de otro mundo, yo os digo Cambias con la leva Y eso que cuando entres aquí dentro Pues te ves que el tío cambia Pues... Bueno, no sé si será secuencial o no Sí, es secuencial parece ser Pero vamos, que cambia con la palanquita, ¿no? Ahí Bueno, otra cosita que tiene este juego No sé por qué, pero el interior se ve súper oscuro Eso ya lo había comentado en un vídeo Que vi por ahí Esta cámara está guay ¡Uy! Ha recibido daño el... El vehículo no pasa nada Se puede reparar bastante rápido aquí, ¿vale? Sin problema El tiempo de reparación 3 minutos, ¿cómo? Si vas a cambiar tu lembra ahí en 3 minutos Vale, ya lo tenemos reparado El juego en cuanto a conducción No sé cómo definirlos 500 No sé En el coche no gira mucho No sé si es arcade o simulación, no lo sé Tiene elementos de arcade y elementos de simulación O sea, no sé Pero la verdad es que el juego está bastante bien O sea, por lo menos lo poco que he jugado Me parece atractivo Pero en sí la conducción es que rara Por ejemplo, esto no sé por qué Pero es que no puedo coger la curva No puedo coger la curva Bien Me ha dicho que me quede en la carretera, ¿no? Sí Vale, me he quedado en la carretera El siguiente chespoeño es a los 15 kilómetros Que tenemos que pasar entre dos cosas No sé qué es, la verdad Así que Ahí Esto va a ser mucho más lioso cuando estemos, pues eso Conduciendo solo con la moto o lo que sea Y no tengamos el copiloto que nos haya dicho, por ejemplo, ahora Que nos ha dicho que continuamos en pista y todas esas cosas Si no, pues puedes irte por ahí, por el medio del campo Y ya te digo Que te puedes perder de manera muy, muy fuerte En este juego, ¿sabes? O sea que... La verdad que eso me gusta Que hayan apostado por un sistema realista Porque de hecho es así como va en la realidad Funciona así, más o menos, con estas notas Vámonos 500 Preparo de irte a la pista Atención, arena O sea, si no acelero Apenas me gira Pero claro, si acelero, pues me salgo O sea que no sé Es raro Vale, arena entre dos dunas O metiéndome en las dunas 500 Vale, excelente chespoeños aquí Pasando por aquí cerca Cerca de las ruinas 232 1K Dice que vaya a 332 Ahora es cuando empiezo la orientación de verdad, eh Vale, tenemos que ir para allá, supongo Vale Vale No Downhill Danger 3 Cap 332 Cuidado que me pierdo Aquí ahora tengo que tirar hacia la izquierda 256 Pues Bueno, a ver si puedo pasar Madre mía ¡Ahora! Cap 256 Ahí vamos A 292 Bueno, se ve que me he pasado un poco Bueno, se ve que me he pasado un poco Bueno, se ve que me he pasado un poco Bueno, se ve que me he pasado un poco Bueno, se ve que me he pasado un poco ¡Dios, cuidado! Vale, ahí tenemos que ir 1K, 400 y todos los dunas En cap 299 Ya veis que Es que nos podemos perder, ¿vale? El indicador que hay arriba Hostia, me acabo de matar Vale El vehículo tiene demasiado daño Bien Me gusta O sea, si te das un choque fuerte Te vas a la mierda, ¿vale? No pasa nada Vale, pues ya Bueno Hemos comprobado eso Que nos estrellamos y nos matamos Nos matamos del tirón Aquí tenemos un checkpoint En el que tenemos que Que pararnos y todo Y ahora nos piramos Nos piramos Y a partir de aquí ya Podemos darle Y las indicaciones 26 kilómetros Bueno Supongo que de momento Seguirá el camino, ¿vale? Seguimos la pista Pues ya está Seguimos la pista No pongo la cámara interior Es que, tío, la cámara interior Ya os digo Es súper oscura Yo no sé por qué coño Han hecho esto Pero vamos Que es un desfase Y esta cámara Que está guapa Pero Pero no Menos mal que no está esto En competición Porque si no Y me ha quedado último Tranquilo, amigo ¿Sabes? Muy bueno Con el éxtasis Que se ha metido Antes de empezar Mira a dónde vamos Era los 26 kilómetros Por aquí ya, ¿no? Uy, uy, uy Uy ¿Qué era aquí? Vale Mira eso Como aplaudo En plan de Aplaudo De la forma más Más cringy posible Estupendo Estupendo No sé cuánto En cuánto ha sido esta etapa La verdad Vamos a continuar Muy bien 9 minutos Madre mía Lo han hecho en 3 minutos Carlosan Pues muy bien Enhorabuena Ya has recibido Entró en el aniversario ¿Quieres continuar Menos principales? ¿Acepto un nuevo desafío? ¡Acepto un nuevo desafío! ¡Claro! Hombre Acepto un nuevo desafío Vamos a ver Qué desafío nos espera ¿Otro tutorial? ¿Otro tutorial? ¿Un gran desafío? Pero si es el mismo, ¿no? O sea Es el mismo, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Es el mismo a lo de una? Es el mismo O sea Vete a la mierda, ¿no? A ver Vamos al menú principal Bueno Pues vamos a darle Un poquito de Aquí De modo aventura Uy Vaya Modo aventura Sí Perfil nuevo Coche, moto, camión, quad O Quad grande SXS Lo llaman aquí Eh Supongo que De coche ¿O probamos ahora con moto? No, bueno Es otro día Vamos a ir con coche A ver Toyota, 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 Renault, Mitsubishi No tengo ni idea Vamos a coger un ¿Cuál es el que conducía antes? El Toyota Vamos a coger el Peugeot ¿Por qué no? Ah, mira Carlos Sainz Pues ya está Es que estaba Un vehículo de transmisión De dos ruedas motrices Oh La verdad es que sí La verdad es que cuidado Ojo, cuidado Nos vamos a Mitsubishi Cristina Gutiérrez Vámonos Pero sí quiero Todos los españoles Hombre Me vas a decir tú Que Mitsubishi Montero Va a ser ahora también Tracción trasera Ah, no Vale, vale Novato Pussy Leyenda completa Competitor Supongo que Modo normal Estás a punto de enseñar Modo de dificultad Competitor Si es nuevo Te recomendamos Vale Hoja de ruta completa Bla, bla, bla Presión neumático Blanda, duro Supongo que blando Medio o media ¿Qué preferís vosotros? Medio o media ¿Sabes? Joder Altura Medio alto Vale Estabilizador así Convergencia Los de naturaleza Me han matado Te lo digo Voy a ir con la transmisión automática Porque es que La transmisión Si no se me ponen los botones No los botones típicos Que serían los gatillos No, no Se me ponen aquí Los botones De 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 la X y la A Y es súper feo Vámonos a la primera ronda Vamos a ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué ocurre aquí? Vámonos Por cierto Os recuerdo Que si os gusta Este juego Puedes apoyar el vídeo Suscribiros Darle a la campanita Muy importante Y esas cositas Lo traeré más a menudo Y recordé también Que me podéis seguir en Twitter Arroba Kimeshu Vamos a saltarnos esto allá Afuera Vámonos 5 4 3 2 1 ¡Vamos! Perfecto 700 Cap 1 A 70 Pequeño asalto Oh, madre mía Ahora A 279 A 279 500 A derecha Abre la lluvia Atención A 11 10 A 13 Cap 14 11 3 Al 14 Vamos 7 A 23 Cap 63 Cap 63 de Cap 63 Un Cap 63 Blancos crazy una Un Provo Llegados ¡Vamos! 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 ¡Ruínos en la izquierda! ¡Vamos! ¡Para la derecha para el cap 78! 1K en 300. ¡En el cap 78! ¡Atención! ¡Danger 3! ¡Llega a la derecha! ¡Caf 63! ¡Caf 62! ¡Fue la derecha! ¡Caf 102! ¡Perof! ¡A la derecha! 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 ¡Dunes! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¡Vale! 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 ¡A el final de la zona! ¡Caf 73! ¡Vale! 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 El pírametro 16, como que está muy lejos. No está lejos, ¿no? A 16.23, uy, 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 perdón, un momento, perdón, amigo. Esto tiene que ser por aquí, la he cagado, la he cagado, ¿eh? He ido a 162 grados en vez de a... No es por aquí. Ya me he perdido. Ya me he perdido, tío. No es por aquí, tío. Qué cagada. Qué cagada, tío. Si no es aquí, pues nada, ahora... Ah, sí, no. Pues tenemos que volver al sitio atrás y ahora aquí, venga, hacemos... Es que, uff, tal vez debería de haber puesto un modo más, ¿sabes? Mmm, 172 grados. Estamos moviendo demasiado lejos. Pero, ¿cómo que... ...muyendo demasiado lejos? No lo sé, tío. Por aquí, hasta el 16. Pues no lo sé. A ver, también tengo que seguir el dibujo, el dibujo dice que tire por aquí y que ahora aquí, le da la vuelta. A 172 grados. Y ahora aquí me pongo a 172 grados. A ver, vamos a tirar por aquí. He reiniciado esto ya, varias veces, porque es que no lo encuentro, ¿vale? Yo vengo por aquí recto, me dice. Y ahora en 16.23... Vale, 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 ahora sí. A 172 grados. A 172 grados. A 172 grados. Miren, cuando pase esta duna, al 262. Vale. Ahora, me he quedado un poco... El checkpoint es que en realidad no tiene mucho... Si os fijáis, ahí me aparece. Pero, tío... Tiene en verdad un margen súper pequeño, ¿eh? Te lo digo ya. Vale. 191. Ah, no, no, no. 251. Qué lío, qué lío que tengo ya en la cabeza, chaval. Seguimos en la capa 251. ¡Vamos! 500, en la capa 291. Tenemos el checkpoint cerca. Seguimos en la capa 240. ¡Vamos a la capa! ¡Danger 2! Aquí hay que coger 240 aquí. Bueno, bueno, bueno. Espérate que me pierdo. 276, aquí a la derecha ahora. Bien. ¿Sí o no? Pues me da a mi que nos estamos yendo ya, eh. No. No, no. ¡Madre mía! ¡Qué lío, chaval! En... 214. Vale. Claro, pero es que, claro, yo tenía que haber tirado aquí a 240 horas. Y a 214 por aquí. ¿No? Vale, vamos a continuar. He tenido que volver al checkpoint y tal. Atención. ¡Danger 3! Cap 214. Danger 2, en las dunes. Cap 276. Es que es súper preciso, eh. Ya te digo que... ¡Buff! Seguimos en la capa 276. ¡Vamos! ¡Vamos! 276. Cuando suba... Cuando suba... No vamos a 257, ¿no? Upfield. Big 2. 257. ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y ahora 163, aquí... No sé dónde ya. Pero me he perdido un poco. Si, nos estamos alejando porque... Es que me he perdido, me he perdido ya. Me he perdido. ¡Me he perdido! Cap 240. ¡Ale, me ponen aquí! ¡Danger 2! ¿Me ponen aquí? Lost the Dunes. Atención. ¡Danger 3! Cap 216. Esto ya está hecho. Y de aquí... 276. Cap 276. Muy bien. Follow along Cap 276. ¡Vamos! Y ahora 257 al que pueda. Upfield. Big 2. Cap 257. Cap 257. ¡Vamos! Estamos intentando ahí en 257. ¡Dios mío! Punto validado. 163. He tenido que dañar ahí el coche bastante, ¿no? Mira, eso está reventado. 163. Cap 163. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Venga. Dos kilómetros. Pintura verde. Vale. Deberíamos... Es que claro, ahora no sé dónde me estoy pasando ya. Tendría que haber sido por aquí. Tendría que ser por aquí. Tendría que ser por aquí. Y ponernos 292. Si yo por aquí más o menos. Donde habría que coger el checkpoint. No quiero reiniciarlo, tío. No quiero reiniciarlo. No quiero reiniciarlo. Pero voy a tener que hacerlo. No lo encuentro. No quiero reiniciarlo. A 163. A 163. Dos kilómetros. Cap 163. Vale. A 200. A la derecha. Vale, ahora sí. A 292 nos vamos. A la derecha. A 302. No. A 333, perdón. Vale. A la derecha. A la derecha. A 184. 800. Final. El final está por aquí, tíce. No puedo parar de esta parte. No? Mis cojones en vinagre Ah, 184 ¿Y dónde pone el 184 aquí? Que yo quiero verlo Ah, bueno, vale He leído la instrucción que no era Muy bien No me termino de... No me termino de orientar, ¿vale? O sea, ya te digo que... Oye, ¿esto qué pasa? Atención, tenemos que evitar el daño ¿No es aquí? Cap 184 184 Ah, vale, ¿qué es el otro? Ah Vale, vale, vale Madre mía, chaval Eso, a ver Mira, torpeden todos los tiempos De penalización, chaval Ya te digo que... Y mira lo que era, en realidad Era un círculo, básicamente Pero ya te digo Es coger el tranquillo Yo es que también soy un sádico Y le he dado a que me ponga En modo hardcore Entonces, pues, me busco la ruina yo mismo, ¿no? En fin, vamos a dejarlo por aquí El próximo día espero que salga mejor Ya sabéis que él es favorito Y eso ayuda un montón En arroba que me he hecho Me podéis comentar lo que queráis en Twitter Y si os gusta mi contenido Pues ya sabéis Suscribiros y darle a la campanita Pues lo dicho, señores Jue Nos vemos Chau 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 Chau